Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en Batman y se me ha desbloqueado otra misión, como veis aquí, Guerra de las Sombras, así que vamos a ir a ello. Vale, pues, vamos para allá. Sí, tengo que hacer un poco de limpieza de drones porque esto está plagado. Hostia, que sí está plagado. Ya estamos llegando. Te digo que deberíamos de marcar. Pocos podrían con dos asesinos de la limpieza. Debo reconstruir la escena del crimen. Lol. Curioso. Una hoja larga y afilada provocó las lesiones. Una hoja como la de su propia espada. Se mataron entre ellas. El mismo patrón del Sion. Distinto uniforme. Luchar. Pues sí. Sangre A y sangre A. A ver, ¿y ahora qué? Pues esto quede que lo que. Sí, pero... Ah, vale. Gracias, voy a volver. Tercero. Tercera espada abandonada con presa. La sangre no concuerda con los otros cuerpos. Alguien escapó. Vale, pues seguir, ¿no? Quienquiera que huyese estaba herido. De gravedad. Debería buscar y seguir el rastro por los cejados. Lo encontré. Esto me conducirá a más respuestas. Vale, esto ya había en las anteriores. ¡Eh! Pero gírate, gírate, gilipollas. Ah, vale, está por ahí. Pero por ahí, exactamente... He visto a gente del pingüino y de Halby colaborando. Es una señal del apocalipsis. Mira lo que te digo. Alfred, parece que los asesinos pelearon entre sí. Sigo el rastro del que consiguió sobrevivir. ¿Una guerra civil dentro de la Liga? ¿Cómo puede ser? Russell Bull no es famoso por su tolerancia con respecto a la disidencia. Su cuerpo desapareció después de Arkham City. Creía que la Liga lo había revivido. Puede que no, señor. Si la Liga tiene un nuevo líder, o líderes, podrían ser más peligrosos que el propio. Joder, pues... ¡Eh, eh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡No son bomberos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay, creo que no tengo la mejora de... por eso he fallado de eliminación automática con el cuchillo ahí, tochungo. ¡No, gilipollas! ¿Qué haces? ¡Saltar encima! Pero vamos a ver, subnormal. Ahora. El muerto. Ah, cogió, le mató y siguió. Vale. ¡Saltar encima! kilp ¡AEN Música Ya cae la noche Y una sombra crece en la ciudad ¿Dónde está el hombre Que nos libre De este nido del mal? Más Taca, taca Hijo de puta Ah, que es agua Lol No No me había fijado que era agua Recordad el adiestramiento Seguid las órdenes Sois diluciados Sois aceros sin templar Estas batallas os forjarán la mente y el cuerpo Y os harán las hojas que esgrimirá la nida La rebelión es débil Y está podrida por la deslealtad Atacaréis su traicionero corazón Pronto vendrán Y cuando lo hagan Atacaréis a mi orden Por la liga Mierda Un espejo ¡Vamos, la liga! ¡Vamos, la liga! ¡Ay! ¡Quieta la cabeza del demonio! Lol, ha molado mucho Pero que mucho ¡Lol! ¡Hola! Chaval Espero que no falle Que no esté fallando la capturadora Porque están saliendo cositas muy guapas El resto de sangre sigue por aquí Pero no hay corriente para abrir la puerta ¿Dónde? ¿Por dónde? Debo buscar la manera de abrirla Ah, vale 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 Ya estoy aquí dentro Restaurar energía No funciona No puedo tirar hacia abajo Alfred Debo restablecer la luz del Elliot Memorial Veamos Hay un generador de reserva Situado en el exterior del edificio Señor Gracias, Alfred Ay, qué coño Ah, vale Gracias Control remoto de los móviles Vale, gracias He de quedarme dentro del alcance del control remoto ¿Y por dónde voy? ¡Ah! Que me lo marca Joder Que ya queda en plan Apañatelas O algo Vale, vale, vale Por aquí entonces Ajá Ahora sí Sí, ahora ya sí Vale Abre puerta Bien ¿Dónde seguía el rastro? Aquí ¿Dónde está el rastro? Vale, creía que iba a haber otro dentro Otro generador dentro Espera, por aquí es por donde he venido, ¿no? Sí, vale, sí Ya no baja más No, no se abre esa puerta ¡Ahí siguen los rastros! ¿Y cómo...? ¡Ah! Ya entiendo Ya entiendo, ya entiendo, primo, ya entiendo Sube Vale Vale, ya entiendo No, siempre me equivoco No, joder Ahora, esto Siempre confundo los controles La cabeza del demonio no debe resurgir ¿Qué cojones? Chaval Lo más normal Creo que aquí no hace falta seguir rastro de sangre Solo hay que seguir rastro de... Hacia el depósito Debo encontrar la forma de entrar Hay un cuadro eléctrico junto a la puerta Ah, cojones por aquí ¿Qué cojones por aquí? Vale Ahora por aquí Lo cargo de electricidad Media vuelta Y ahora sí Vale Tío, ahora sí Digo, hay alguien Sharon Jones ¿Por qué con esto me pone nombre? ¿Se han cargado a la enfermera? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Bueno Puerta sellada, ¿eh? Puerta cerrada Ordenador O algo Ha muerto Aquí la ha palma Perdida de sangre, diría yo Hombre Es como si hubiera tratado de pulsar el... Bastante Una trampa Debe de ser algo más complicado Reconstruiré sus últimos instantes Trató de pulsar el interruptor antes de morir A causa de sus heridas Es una secuencia Pulsó este interruptor de aquí Parece que pulsó el interruptor de abajo Es una secuencia Hay que pulsarlos por orden Pulsó este interruptor Yo igual quería llegar al de arriba Y no lo consiguió, ¿sabes? Ah, superior Vale Debe de haberlos pulsado en un orden concreto Me cago en la puta, tío No es así Parece que no los he pulsado en el orden correcto No, eso seguro Vamos a ver Pues entonces este es el primero de fijo Uno Claro De pie Aquí ya está Más jodida Aquí está ya A cuatro patas Súper jodida Y aquí ya está directamente tirada en el suelo Que no llega Vale Vale, vale Muy buena Muy buena Me ha gustado Perdonad que ponga tanto esta vista Pero es que Punto uno Es para saber qué cosas hay Y punto dos Mi pantalla está muy oscura Y eso así lo ilumina Y lo veo Que es lo que pasa Ras al Ghul ¿Osas acercarte a Ras al Ghul? Lo has traído de vuelta demasiadas veces El flujo de lazaro es lo único que lo mantiene vivo Se alzará de nuevo Envaina tu espada No habrá ningún combate aquí Se avecina una guerra Los traidores a la liga Conspiran para detener La gloriosa resurrección De Ras al Ghul Incendiaremos Gotham Antes de dejar Que esa chusma lastime al señor Pues déjalo morir Vete antes del amanecer Han encontrado otro pozo Una fuente más pura Solo necesito Una muestra De su esencia No te ayudaré A revivirlo Hostia chaval Pues afrontarás las consecuencias de la guerra Te conocemos detective No dejarías morir a inocentes Pero tampoco matarás a la cabeza del demonio para evitar sus muertes Harás lo que nosotros te pedimos Porque tu preciada moral Porque tu preciada moral te obliga Detective Ayúdame Portalia dice Portalia Pero si la intentaste matar Hijo de puta Para hacerme chantaje Gilipollas ¿Sabes? Hijo de puta Eres, ¿no? Tío ¿Y qué tengo que hacer? Si se ha encontrado otro pozo de Lázaro en Gotham Tengo que localizarlo Los traidores morirán Ya, pero necesito hablar con Razz para que me diga dónde y tal, ¿sabes? Utilí Salvador Mood para localizar No, con control remoto no Hay que ir directamente Y no tenéis una salida por aquí más rápida Porque joder, chaval A ver Señor, podría revivir a Razz Y después entregarlo a las autoridades competentes No hay prisión que lo retenga Además vive más de lo que duran las condenas Ya veo Bien, señor ¿Qué piensa hacer? Encontrar el otro pozo de Lázaro Para que no caiga en manos equivocadas No Quería hacer esto Y ahora esto Conducto bloqueado No creo que esperas en que nadie encontrara esta entrada Debería salir por la puerta principal ¿Quién más asesinos? Sí, hola Hola ¿Qué tal? Hola Buenas Muy bien Hola Alfred Alfred Calibra los sensores del batmón Para que busquen partículas de la zona En el suministro Putos tanques Ciertamente, señor Le envío los datos visuales a tiempo real Nunca me dudas de que hay una criatura revoloteando por ahí Lo más asesinos de la zona Lord, apotevuesito Ah, mira, hasta aquí Ahí está el punto Ahí está el centro Había que seguir el agua ¿Es que bueno, sino el chisme contrario? Pero, digo, igual Hay que seguir ¿De dónde viene? Lo más asesinos de la zona Conduce bajo el astillero Tendré que continuar ¿Se va aquí afuera? ¿Aquí? ¿Aquí qué? ¿Aquí habrá que entrar o algo? Ok ¿Qué coño es eso, tío? Ahí hay una... Chisma Una... Pared No, siempre me equivoco del puto botón Siempre Es porque estoy acostumbrado, he estado jugando a Arkham City y ya pues tengo los controles en la cabeza, ¿sabes? Ah, es una bombilla, vale, ¿qué es eso? Pozo de Lázaro, LOL Esto debe ser el pozo de Lázaro Hostia, chaval Qué susto, puta, madre ¿Qué te parió? Intruso Chaval Protegemos este lugar en nombre del nuevo líder ¿Qué coño? Atacad Eh, hola, ¿qué tal? Eh, hola, ¿qué tal? No, mierda Eh, ¿en serio no aspiraba que me iba a poder ganar el pavo este después de haber derrotado a todos los otros asesinos entrenados? ¿En serio, tío? Vale, ahora vamos a volver a examinarlo Sin más interrupciones Creo, no sé, espero, digo, tío, algo, no sé ¿Qué coño? Lo va a reventar Date la vuelta Despacio Y pásame el detonador Nisa Gracias Bruce ¿Saberás que su hija lucha junto a los rebeldes? Los rebeldes luchan por mí Ese zombi no recuerda ni su nombre Ni el día de la semana Ni que su otra hija murió Siento lo de Thalia Era una idiota leal Pero yo no lo entiendes Mientras el cadáver de mi padre siga conectado a esos tubos Habrá guerra en Gotham ¿Qué quieres? No me jodas que voy a tener que elegir Vuelve con él Destruye esa vil máquina y deja Por fin A esa cosa que antaño Fue mi padre No soy un asesino Ya está muerto Ha muerto Miles de veces Eso es verdad Y cada vez que lo devolvía El pozo de Lázaro Volvía peor Lleno de odio Enloquecido Miedo me da pensar En lo que se habría convertido ¿Lol? Ah, pues sí que lo ha detonado así Hubiera caído en manos de sus secuaces Pero ahora que ya no está La liga será mía Y no se derramará más sangre inocente Los asesinos abandonarán Gotham Para nunca volver ¿Y cómo me fío? Puedo fiarme de ti Lo juro por la mujer que ambos amamos Sobre la tumba de mi hermana Ganaré esta guerra, caballero oscuro De ti depende Toda su duración Uy, perdón, Mikro Me va a tocar elegir Matar a Ras al Ghul O no matarlo Después de tantas luchas Por mantenerlo vivo Y evitar matarle ¿Sabes? Tío, esto no va bien Alfred, tu marketing poco, tío Porque si me lo vendes así Es que no voy a hacer ¿Sabes? Es que tío No, no, no Señor, si me permite Teniendo en cuenta La longevidad sobrenatural de Ras Y el actual estado De su prolongada existencia Aparte del hecho De que en esencia Ya ha fallecido No sería un completo Disparate proponer La idea De... Juré que nunca mataría Es un fanático peligroso E intransigente, señor No sabríamos lo que haría Si recuperara toda su fuerza O a quién podría lastimar ¿Es igual impedir De una impía resurrección Que arrebatar Una vida? ¿Qué harías tú, Alfred? No lo sé, señor Pero lo apoyaré En la decisión que tome Fanático Peligroso Y... Y loco Ya Y a quién de los que me enfrento O sea El sombrerero no lo es Por ejemplo Mismamente Vayne está no lo es Los fieles han emitido defensas Contra dos rebeldes Es muy considerado De su parte ¿Qué defensas? Ah, lol ¿Sí? Lol, lol Ya la mierda Y ya está No, no, no Quieto Aquí Lol Vale Pues no me lo había imaginado Es que digo No creo que pueda Subir el ascensor Pero no Era romper la chisma Que lo sujetaba Vaya Ahí va No No No, esto no se puede Lo Nada más Caerito, cara Y a la mierda Has luchado con valor Pero la auténtica liga Es invencible Vale Volvemos donde estábamos No voy a hacer el gilipollas Estaba hecho estando a bordo Del lanzacabos Cuatro eléctricos Qué bien me viene Qué oportuno Gracias Ya, toma ¿Por qué? Sí, ahora sí Buah, chaval Buah, chaval Buah, chaval Hola ¿Y ahora qué? Administrar cura O destruir máquina de Lázaro No pierdas más tiempo Revívelo Y me cago en la puta, tío Me cago en la puta De-te-te-tive Chaval Chaval Es que haga lo que haga Me voy a arrepentir ¿Sabes? O sea, es que da igual Es que no es matarle Es dejarle morir Pero es si le administro la cura Sí Ya lo he derrotado más veces Además, tengo a Azrael ahora Espera Mieh Parece que es un juego Y no lo voy a ver Pero lo pienso un poco En plan con mi lógica En plan Me hace ilusión Tengo a Azrael ahora Que le evite Que fuera contra la chisma O sea, que se Que quedara en la secta O sea, que somos más tarde No sé Es que, tío Administrar cura Es la última que queda además O sea, que tampoco Esto no lo hago por ti Te juro que he estado Muy tentado De vetar la máquina ¿Vale? Pero que muy tentado De hecho, ya me arrepiento Pero es que Si hubiera dado a Destruir la máquina También me hubiera arrepentido Sabes En serio, hijos de puta ¿Por qué estas decisiones? Como no son chungas Ni nada, ¿sabes? La cabeza del demonio Lo hay que he perdido Un poco ¿Qué ha pasado? Ahora me ataca Le aparizo Y le dejo Semi-muerto en el suelo ¿Te imaginas? Y es como el resultado Va a ser casi el mismo Bueno, no sé ¿Por qué? ¿Por qué? Lo sabes No soy un asesino ¿Y crees que con eso No tienes sangre en las manos? Al Joker Le intenté salvar Te lo comento Hija Traidora Traidora Es posible que queden partículas No Como él no Debiste dejarlo morir Ras mata por su causa Yo nunca lo haría Terco Terco No es tío y estúpido Por eso te amaba a ella Gracias O algo Qué maja Joder Hostia chaval Es que Es que vaya Vaya decisiones En serio Me cago en la puta Tío Yo me encargo De los necesarios Preparativos señor Gracias Señor Los Informes policiales Sugieren que la facción rebelde Está abandonando Gotham en masa Ras estará convaleciente Durante algún tiempo Ah pues bien Ha evitado una guerra No sé tío Bueno pues espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por estar ahí un día Y me está aguantando Y mira o sea No sé No sé No sé Muchísimas gracias Y hasta luego Gracias